Hola amigas y amigos, damas y caballeros El día de hoy me dijeron que este WC estaba fugando agua Y si se escucha, se escucha que está fugando Entonces ya le había dado una revisada Me decían que era la rana Pero no, la rana veo que está bien Y lo que pasa es que no está cerrando la válvula esta Y toda la válvula se está fugando por el reposadero Y lo que pasa es que esa válvula ya no cierra ¿Por qué no? Pues porque ya se deshizo Entonces lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer y lo que siempre recomiendo Es que siempre, siempre para el WC Que es el que necesita más mantenimiento Siempre le pongan una llave angular De esta manera Vamos a poder cerrar aquí Y ya no es necesario ir a cerrar la llave La llave principal del tinaco Y aquí ya vamos a poder trabajar bien Y va a haber agua en toda la casa Porque nada más cerramos la del tanque Bueno, vamos a empezar Y lo que vamos a hacer es cambiar esta pieza Vamos a cambiarla La vamos a reemplazar por una nueva Vamos a empezar Mi nombre es Roberto y estás en Ferrotrucos y Tips El canal en donde encontrarás consejos y tips de picolaje De herramientas y productos que se venden en la ferrotería Para más videos como este Asegúrate de suscribirte al canal Continuamos Pues entonces vamos a continuar Y lo primero que voy a hacer Un consejo La tapa esta Siempre asegúrenla bien Porque ahí donde vamos a trabajar Puede sufrir un accidente Entonces vamos a Colocarla en un lugar seguro Pues bien Vamos a proceder a Desaguar el tanque Pues entonces vamos a quitar la pieza Y estas son tuercas Que están por acá abajo Es puro quitar tuercas Ahorita Estas normalmente para colocarlas Se coloca con la pura mano Pero ahorita como Con la pura mano Nada más que algo bien importante Ahorita las mangueras están todo bien Pero cuando empiezan a hacer unas reparaciones Es probable que las mangueras O alguna otra pieza Se Se deteriore también Y es lo que Es lo que pasó Ahorita que vi que Seguramente La manguera Se va a estropear Al hacer este mantenimiento Pues vamos a ver No quiere salir Voy a usarla La pinza Creo que se está girando de arriba Ahí está ya Está girando desde arriba Entonces ya Ya aflojó por acá arriba Ya salió Bueno lo que quité fue la manguera Y parece que si se Se estropeó la manguera Entonces pues también Va a haber que cambiarla Una vez la voy a cortar Acuérdense que aquí está cerrado Entonces yo la voy a cortar Como digo para quitarlas Si se ocupa llave Porque ya están Pegadas Pero para ponerla solo Ocuparemos la manguera La manguera estropeada A la basura Por acá abajo Tiene una tuerca Por acá Abajo Tiene una tuerca Aquí es la que también Vamos a repitar Y aquí retiramos la párvula Aunque todavía se vea completa Y todo Pero pues ya quiero Ya no sirve Esta ya también Esta manguera Ya también ya no sirve La nueva La nueva válvula Trae sus mangueras Y la válvula La manguera La otra tuerca La otra manguera Y el empaque Este empaque va a ir Con lo cónico para abajo Lo que es cónico Va para abajo Y aquí iría la La válvula Bueno que no la vamos a poner Tela acá afuera El empaque Colocamos llename Las mangueritas Esta es la válvula Esta es la manguera Por donde viene Y esta otra Y esta otra Bueno entonces A ver si vamos a colocarla Pero vamos a quitar Estos residuos De la anterior válvula Que se quebró Vamos a colocarla Vamos a checar Que esta parte De aquí Donde entra El flotador Pues que quede De aquel lado Vamos a apretar Por abajo Con la tuerca Un consejo bien importante Como la válvula Se llama válvula De llenado O válvula De adquisión Asegúrense que Que la tuerca Entre suave Si siente que no Que no entro suave Es que no entro bien Y si le siguen dando Lo que va a pasar Que se va a trascosar La cuerda Entonces hay que asegurarnos Que entre muy suave Lo más suave Que se pueda Quiere decir Que entro bien Y que no va a haber problema Que se vaya a trascosar La cuerda Hay que asegurarnos De que quede Bien la posición Para el Para el flotador Vamos a utilizar Un flotador Que parece que está bien Y sabemos el mismo Terminamos de apretar Normalmente es por la pura mano Pero Vamos a ver Una petita Con la pinza Bueno ya quedó bien Fija la válvula De llenado O válvula De admisión Ahora toca Poner la manguera Manguera Para sanitario La medida De media La que va aquí Y siete octavos La que va A la válvula Y vamos a Ponerla Como les digo Esta con la mano Queda porque Trae sus Empaques Entonces esta Con la pura mano Bueno ya colocamos Esta como les digo Con la pura mano Como trae sus empaques No hay fuga Si hay fuga Pues damos Otra apretadita Ahora vamos a Colocarla En la válvula En la rosca Igual trae su empaque Y también con la pura mano Otra vez les recuerdo Asegúrense de que entre De que entre derechita Y que agarre bien Las roscas Que entre suave Porque ya saben Si entra chueco Va A atrozcar Las cuernas Ya quedo esta Como les digo Si puede Con la llave O con la pura mano Y si no Pues si hay Alguna fuga Pues con la Con la llave Una apretadita Con la pinza Un consejo Si quieren pueden Primero Antes de poner esta Si quieren pueden Poner esta primero Para que se les facilite más Y como les digo Si tener mucho cuidado Porque este es metal Con plástico Entonces el metal Puede hasta Arroscar la rosca Bueno Entonces ya está Vamos a abrir la llave La llave angular A ver que Pasa Parece que ya Ya está llenando Ahora vamos a esperar Con esta llave Vamos a A regular Que tanto queramos Que se llene A donde queda El flotador Hasta aquí llegará El nivel del agua A donde iría El flotador Creo que ahí está bien Ahora vamos a esperar Que llene Y mientras revisamos Acá abajo Que no Que no hay fuga No existe fuga Y tampoco en esta otra Lo que quiere decir Que ya que fue Entonces vamos a esperar A que llene Siendo que esta es una Vármula de admisión Su precio es 70 pesos Es la de 8.5 pulgadas De largo Dice que es fácil De instalar Evita fugaz Alta durabilidad El plástico Este es bueno Y fácil limpieza De la marca El Pro Aquí están los pasos Del instructivo Como se debe Todos los pasos Que se deben hacer Paso 1 Paso 2 Paso 3 Acomodar las mangueras Y paso 4 Ya quedo listo Bueno vamos a esperar Que llene Ya estaba llenando Pero al parecer Queda muy poquita agua Voy a abrir más La válvula Para que llene Un poco más Vamos a ver Hasta donde llena Ahora Y así lo vamos Regulando Bueno pues ya quedo Este es el nivel De A donde quedo Antes de llegar Al reposador Es decir que Pues el agua Ya no se va a tirar Porque ya el flotador Hasta aquí detuvo Hasta aquí selló La válvula Hasta aquí la cerró Entonces ya si La voy a dejar Ya saben Si quieren regular Si quieren que llene más O llene menos Pues aquí con esta Válvula Bueno pues hasta aquí El video del día de hoy Mi nombre es Roberto Ya saben Si tienen alguna opinión Déjenme un comentario Y si tienen alguna duda Déjenme una pregunta Si les gustó el video Denle like Y si les gusta El contenido del canal Consideren suscribirse Cuídense mucho En donde quiera que estén Nos vemos en internet Y disfruten su día Haciendo brinconaje Hasta la vista Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!